o más que para una inauguración, para hacer una visita de esta nueva y remodelada instalación y sobre todo pues agradecer vuestra presencia y que lo que vais a ver sea de vuestro agrado porque en definitiva va a soportar el uso de los principales actores que son los deportistas y para mí eso es un auténtico orgullo. Por mi parte, le voy a ceder la palabra al vicealcalde y agradeceros a todos la presencia. Gracias Ángel. Como bien ha hecho Ángel, pido disculpas, se ha llegado tarde yo. Estaba en una reunión en el ayuntamiento y no he pedido ni antes. Disculpa al alcalde que tampoco puede venir a esta visita de obra, que tiene ganas de venir pero tenía otra reunión importante y no puede estar aquí. Con mano, todo es un fuerte brazo. Y como bien decía Ángel, yo creo que ya por fin tenemos esta instalación acabada después de casi un año de, no de obra, sino de que hasta cerrada que al final son siete cruz o ocho cruz la que usa esta instalación pero son muchísimos vecinos los que vienen aquí todos los días y que durante ese tiempo pueden empezar a usarla en todas las condiciones. Y es cierto que tengo muchísimas ganas de verla y soy de los que la usa, a mí no es personal y tengo ganas de verla. Sé que la gente me dice que me voy a quedar loco cuando la vea, que es una maravilla. Que Ángel ha estado muy íntima de ella con los técnicos municipales para que salga realmente bien y no olvidemos que al final tiene casi 30 años, 5 años de la instalación y que ya era hora de que por fin se desee una vuelta a ella. Además el equipo de gobierno sigue trabajando por el deporte es una base fundamental de nuestro gobierno, que es el deporte. Yo creo que este año estamos en una buena con un puente de escala de deportes como es Ángel, que realmente nos ha convencido a todos que hagamos unas emisiones en deporte de casi 40 millones de euros y que bueno, este es un primer paso de lo que estamos dando con otros más que ya veréis y que por fin no hay, vamos a ver esto más. No sé que nada, muchas gracias si os parece, damos una vuelta y gracias a todos los trabajadores municipales que han estado detrás de esta obra que yo creo que es muy importante para nosotros y a la empresa constructora que realmente creo que la ha hecho muy bien.